Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de TheCrisAlpha Y como pueden ver en el título hoy día voy a hacer el reto de... no sé si es un reto Yo le digo reto, el reto de decir nueve veces ante el espejo, Verónica Esto lo voy a hacer porque un suscriptor me escribió en los comentarios Que escribió una cosa como me gustaría verte haciendo el ritual Y yo, como estoy para complacerlo a ustedes y como soy tan buena onda Hice el ritual y es lo que van a ver en unos minutitos más Hay varias veces que se me cortan el video Y continúo con una cosa que... pero principalmente porque se me corta entonces... Es... es... por eso está así como medio raro el video Pero la idea es que vean lo que pasó Y... lo dejo ahí Ahora se vieron el video y espero les guste Como pudieron escuchar recién en el... en el relato que les conté al principio Voy a buscar unas velitas Hoy día voy a jugar... o a jugar entre comillas Voy a hacer... el famoso... reto de... ¿Dónde están las velas? A ver... El famoso reto de... de decir nueve veces Verónica en el espejo Que sería algo parecido a lo de Bloody Mary Pero según muchos Bloody Mary tiene mucho más... Mucho más peso, o sea, es mucho más creyente que pase Porque hay... lo que dicen... hay testimonios de gente que ha dicho que ha visto... Que le han pasado cosas con Bloody Mary Bloody Mary, no sé... como se diga en su país Y es justo lo que vamos a hacer hoy día Vamos a... jugar a Bloody Mary Vamos a... luchar... en el barco Vamos a apagar las luces... todas las luces... de la casa Aprender la luz, se me está acabando la batería, así que lo vamos a hacer... bien rápido Estamos completamente a oscuras Lo único que nos va a lembrar... va a ser... el encendedor, que es este... y vamos... Verónica nueve veces en el espejo Verónica 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 ni todas las cosas que hay pero les voy a explicar por qué se cortó el video fue porque se le acabó la memoria y acabo de encontrar recién esta entonces esta me va a servir se supone que la segunda parte mostrará toda la casa que todo está bien y eso fue justo lo que pasó todo está bien, no hay nada y también estaba explicando un poco que quizás o sea que lo dejo mirando para acá vaya así y justo estaba explicando que quizás la gente empieza a creer cosas porque por cuentos que les cuentan sus amigos, primos mamá o quien sabe uno pero es supersticioso y tiende a creer todo lo que le dicen voy a terminar rápido porque se me está acabando de nuevo esta hueá y puta no tiene mucha memoria y así que no se crean todos los cuentos que le dicen por ahí no les voy a decir que se atrevan porque quizás ustedes son un poco más miedosos pero he estado revisando el video y dije que ni cagando ha sido una hueá así dije que no creía mucho claro si una persona ay la hueá se cortó de nuevo si una persona está viendo esto y tiene por el miedo a los fantasmas obvio que se va a empezar a creer cosas que no hay y en el caso mío yo lo hice porque no creía mucho si hay cosas que creo por ejemplo en no, no creo en muchas cosas bueno no creo en muchas cosas pero pero como pudieron ver no pasó nada así que espero que les haya gustado el video voy a terminar rápido espero que les haya gustado el video compartan, suscribanse, denle like y nos vemos en la próxima soy de Crisalfa y adiós chau